Buscar en Facebook Esports Puerto Rico Si quieres, verdad, para los próximos eventos Que vayan a ser grandes y si quieres vas a ver Más información de la escena competitiva Pueden entrar a smashprnews.com For the latest information in Smash News Pero vemos entonces Joe Diamond y Rusty contra Conde vs. Knight Conde y Knight Entiendo que Knight es scoring y Conde es bayoneta Ahora Joe Diamond y Rusty No se cual de los dos es cual en cuanto a Checar a este lugar Joe Diamond entiendo que es El Mario mientras que Rusty viene siendo El Luigi No van nada mal Incluso para comenzar el match tan enfocado Como que jugar mucho En plataforma o cerca de la esquina Como que han tenido bien poco Bien poco center stage Vemos las combinaciones de bayonetas También acumulando el porcentaje Ya vemos a Luigi y a Mario teniendo 111 Y 81% Respectivamente Y en realidad Knight Sacando al Coding Knight siendo el mejor charizard que tenemos en Puerto Rico también Ahí está el spot de Mario La mordida Y Luigi está peligrando Por lo menos en porcentaje Se encuentra en la esquina Le vemos a Coding y a Bayoneta sintiéndose bastante cómoda Matará? Oh wait! Oh wait! Oh wait! ¡Pero no es lo que estábamos esperando! Rusty es un dios más quitándole ese stock a Conde Y continúa entonces la presión está más o menos Pero Knight le devuelve Entonces tenemos 89% 96% en el scoring de Knight Bueno en el stock no está nada de EVEN tampoco ¡Ay mi! ¡Rusty por dios! Conectando con el segundo stock Rusty siendo el MVP parece del equipo verde Estamos dos stocks Todas las personas que están jugando ahora mismo La única diferencia notable es que el porcentaje de Mario ya está en 88 Pero para Bayonetas realmente el porcentaje quizás ni le importe al principio Conectando con varias combinaciones Estamos viendo que hay una preferencia ¡Oh! Por poco, por poco, por poco Vi las malas intenciones ahí Recuerden que esto es Bayoneta Esto no es otro personaje ¡Ay! Buena combinación Conde tirándolo para afuera Y Knight conectando con el backer Estamos viendo que los cuatro se están enfocando hacia el lado izquierdo Mucho del enfoque ha sido en la esquina Como te mencioné ahorita Casi no han jugado a center stage Es que en realidad parece que prefieren tener ventajas Y mantener el control del... ¡Otra vez! ¡Rusty está on fire ahora mismo! ¡No! ¿Qué la hace? ¡No! ¿Por qué le hizo eso? Y se le fue el último stock ¡Coja a Luigi! ¡Rogálele! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡No puede haber cogido el stock ahí! Tenemos a Joe Diamond solito con tres stocks del otro equipo ¡Oh, güey! ¡Dos stocks! ¡Vamos, Joe Diamond! Esto es más que posible todavía Vamos a ver las combinaciones que tienen Knight y Conde Joe Diamond está tratando de hacer lo mejor que puede Pero entonces vemos la combinación llevándola a 54% Mantiene control... ...el equipo azul Sí, pero está jugando un poquito offstage y no es muy safe que diga... ¡Oh, oh! Conectándolo, no tiene brinco Yo esperaba un forward throw ahí Un forward throw hubiera puesto a Mario, es un aprieto para subir al stage nuevamente Roleando, pero conectando con el neutral air Tirándolo para dentro del stage Conectándolo con varias combinaciones Llevando a Bayonetta hasta 31% Ya va por 39% Y ese pin... El pin conecta y se lleva al stock Estamos viendo, ¿verdad? Que el equipo de Joe Diamond y Rusty Tiene la fórmula La ejecución le falta un poco Vamos a ver si lo pueden traer de vuelta para este segundo juego Está trayendo el plan poco a poco I mean, yo creo que nadie esperaba que Luigi tuviera ese stock en barrio tan temprano Stage como The Down Air Creo que Joe Diamond cambió de carácter Sí, yo creo que Joe Diamond va a cambiar a su vieja confiable, el Pac-Man No, no cambió No cambió Yo creo que cambió Continúa quedándose con el Mario Vamos a ver, ¿verdad? Una repetición del escenario también Rusty recuperándose Contra la Bayonetta de Conde No, y fíjate, mucho de lo que hemos visto también es que están jugando one-on-one situations O sea, como que están enfocados en, ah, yo tomo a fulano, tú cojas al otro Y como que no había tanta interacción de ayúdame esta Alba y yo digo, mira, vamos a combiar esto a los otros Sí, parece que el uno contra uno se viene siendo ventaja para los dos jugadores que son Conde y Nike, considerando que son de los mejores jugadores que tenemos ahora mismo en el Power Ranking Tratando de botar a Luigi, pero no se va todavía Sí, Luigi está peligrando Oh, ahí está Comentator's Curse Nike no tuvo que ir muy lejos para buscar el kill Entonces vemos a Cody en el 110% No era más viable usar la capa de Mario ahí Veo la intención de Joe Diamond conectando a los backers tratando de despegarlo, pero sí O el hitbox de OB llega a donde él, ¿verdad? Sí, yo creo que él se va a parar ¡Ay, por poco botan a Joe Diamond en la esquina del escenario! No, no te quedo Weetectos Bueno, Luigi ¡No, Luigi! ¡Oh, ok! Si te sirvió de hit, va a ser Luigi ¡Ay! ¡Se lo leyeron! ¡Por poco lo botan! Eso llega a ser prepatch, lo bota No, prepatch mataba de jab Continuando con las combinaciones, ya vemos a Corey en el 120% con las tres vidas y Bayonetta también tiene las tres vidas Parece que están cogiendo, ya le cogieron el piso también a los dos jugadores A los hermanos Marios Eso no va a matar todavía ¡Oh, oh! ¡Ay, conectando el campo! ¡Le leyeron ese peor a Mario! Tenemos a Luigi solo, parece que Joe Diamond ha decidido no coger el último stock ¿Qué piensas de esta decisión, Bubble Man? No sé, yo por lo menos para el aprieto que tiene Luigi ahora mismo, yo preferiría tomar el stock y darle support Aunque sea con porcentaje alto Y hablando de support, ahí está un ejemplo de support Se le conectan con Downthrow a el puño de Tebicón de Bayonetta Para los que se acuerdan del desafío del duelo Shaolin Estaba pensando más en Obelix de Dormentor de Yu-Gi-Oh! Y se mató Conde solo No me sorprende Y continuamos entonces, vemos que... Que bullying También se mató solo Y hay que darse este, fue de 2 a 0 2 a 0, hubiese sido más limpio si Conde no hubiese matado, pero... No, no menos... Que era un... Un sexto que... Un sexto que... Un sexto que...